Señor te damos gracias Padre Celestial por un nuevo día Señor amado que nos has permitido Padre estar aquí en tu casa Señor amado buscando Padre de tu presencia de tu palabra Señor amado bendice Padre Santo a los que ya están presentes Señor amado tú ya los has traído Padre para que ellos sientan tu presencia para que ellos sientan tu gozo Padre bendito bendice también Padre bendito a los que ya se van a venir de sus casas Señor amado a buscarte Señor amado seas tu Padre bendito trayéndolos a cada uno con bien Señor amado bendice Señor amado a nuestro pastor Padre bendito que el Señor amado nos está enseñando tu palabra bendice también la pastora Señor amado que también ella es parte fundamental en la vida del pastor bendice Señor amado los hijos del pastor bendice su hogar Padre bendito seas tu Señor amado el centro de sus hogar asimismo Padre bendito te damos gracias Señor amado por todos Padre bendito que te están sirviendo Señor conforme tu voluntad Padre bendito que seas tú usando sus vidas Señor amado dale Señor amado ese gozo Padre bendito de sentir tu presencia Señor amado dale Padre ese gozo Padre que todo el mundo quizás lo anhela Señor amado y aquí Señor amado tenemos Padre tu gozo tenemos tu amor Señor amado bendice Padre a todos Señor amado los de Centroamérica Padre bendito que apenas Señor amado se está yendo una tormenta y ya llega otra Señor amado seas tu Padre bendito guardándolo Señor amado seas tu proveyendo Señor amado allá Padre bendito donde está el necesitado Señor amado todas esas personas Señor amado que se quedaron sin nada Señor amado seas tu proveyendo Padre bendito seas tu Señor amado dándoles un techo seas tu dándoles comida Señor amado dándoles lo necesario Padre bendito bendecimos Señor amado nuestras autoridades Señor amado seas tu Señor amado guiándolos Padre para que puedan gobernar bien el país Padre bendito en donde nosotros también estamos bendecidos de estar Señor amado bendice Padre bendito a cada integrante de la iglesia Señor amado seas tu Padre los que no han venido trae los Padre con amor Señor amado y los que no van a poder venir Señor amado seas tu bendiciendo sus vidas Papito lindo proveele Señor amado lo que ellos necesitan Padre provee Padre al que no tiene da techo Señor amado al que no tiene un techo Señor amado bendice Señor amado a todos los que van a ver Padre el video en Facebook Señor amado que tu palabra Señor amado pueda llegar a sus corazón Padre bendito seas tu Señor amado bendiciéndoles a cada uno Padre en tu nombre Señor amado te pedimos Señor que bendices Padre a toda la tierra Padre a toda la humanidad Padre bendito que estos tiempos están muy difíciles Señor amado muchos padres se han perdido Padre bendito pensando que ahí está la felicidad y no es así Señor amado es mejor un día en tu casa Padre bendito que mil fuera de ellos Señor amado seas tu Padre tocando sus mentes y sus corazones Señor amado para que ellos puedan buscarte Señor amado gracias Padre bendito usa la vida de nuestra pastora usa la vida de nuestro pastor usa la vida de cada hermano Padre bendito que hoy te va a dar la honra y la gloria y también Padre bendito los que van a estar gozándose en tu presencia Señor amado amén amén hermanos Dios les bendiga vamos a gozarnos en la presencia del Señor vamos a alabar a cantar unas alabanzas para el Rey de Reyes y Señor de Señores amén gozense delante de la presencia del Señor porque Él es digno de recibir toda la gloria toda la honra toda la alabanza todo el honor es para Él amén cuando el Señor quisiere volver la cautividad seremos como los que sueñan cuando el Señor quisiere volver la cautividad seremos como los que sueñan Aleluya gloria a Dios ¡Oh! 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 Cuando el Señor hiciere volver la cautividad ¡Oh! 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 ¡ Entonces diré a las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor, mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, entonces diré a las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, 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 gozaré en Jehová, gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 gozaré en Jehová, gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Y así como David cantaba, así como David danzaba, y así como David fluía en su presencia. Me gozaré, 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 gozaré en Jehová, gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 gozaré en Jehová, gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Y quién lo diría que yo danzaría en tu casa, Señor? ¿Quién lo diría que yo abrazaría en tu gloria, Señor? Voy a perder la compostura delante de ti, voy a cantar, voy a lanzar, voy a reír, yo lo hago solo para ti. La compostura delante de ti, que me importa que me digan aleluya, yo lo hago solo para ti. ¡Aleluya! ¿Quién lo diría que yo danzaría en tu casa, Señor? ¿Quién lo diría que yo abrazaría en tu gloria, Señor? Voy a perder la compostura delante de ti, voy a cantar, voy a lanzar, voy a reír, yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti, y que me importa que me digan aleluya, yo lo hago solo para ti. ¡Aleluya! 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 ¡Solo para ti lo hacemos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gózate, hermano! ¡Gózate, hermano! ¡Gózate la presencia del Señor! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Y ya se oye el chofar, en los cielos se oirá, a su amada Él está llamando. Ven, 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 Señor, ven, 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 Señor, esperándote está tu novia. Ven, 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 Señor, ven, 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 Señor, esperándote está tu novia. Música Si se oye Shofar, en los cielos se oirá, a su amada él está llamando. Si se oye Shofar, en los cielos se oirá, a su amada él está llamando. Ven, 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 ven Señor, ven, ven, ven Señor, esperándote está tu novia. Ven, 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 ven Señor, ven, ven, ven Señor, esperándote está tu novia. Y hay vino celestial Aleluya Y hay vino celestial 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 Se derrama en este lugar Vino celestial, vino celestial, se derrama en este lugar Vino celestial, vino celestial, se derrama en este lugar Aleluya, te adoramos y queremos tu vida Mi voz del Señor es mi fuerza No, no puedo parar de alabarte 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 ¡Aleluya! No, no puedo parar de alabarte ¡Aleluya Señor, te adoramos! Los que miraron al Señor, nuestro rostro levantó De alegría nos vistió y en su brazo nos llevó ¡Aleluya! Te adoramos papito lindo, reciba la gloria Los que miramos al Señor, nuestro rostro levantó ¡Alegría nos vistió, que alegría nos vistió y en su brazo nos llevó! Los que miramos al Señor, nuestro rostro levantó ¡Aleluya! 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 Aleluya Con olor de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré Delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre exaltaré Con el pandero, toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad Él es el rey, toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad Él es el rey de Israel Con olor de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré Delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre exaltaré Con el pandero, toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad Él es el rey Y toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad Él es el rey De Israel ¿Quién lo diría? Que yo, danzaría en tu casa, Señor ¿Quién lo diría? Que yo, abrazaría tu gloria, Señor Voy a perder la compostura delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura delante de ti No importa que me digan aleluya Yo lo hago solo para ti Me gozare, 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 gozare Gózate Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozare, 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 Jehová Gózate Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Y así como David cantaba Así como David danzaba, así como David fluía en su presencia Así como David cantaba, así como David danzaba Así como David fluía en su presencia Me gozaré, 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 gozaré de Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, 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 gozaré de Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Aleluya Señor, te adoramos, te bendecimos Me gozaré en ti, siempre me gozaré en ti Me gozaré, 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 gozaré de Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, 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 gozaré de Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Santo, solo tú eres santo Aleluya Bendito tu nombre Señor Santo, 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 santo es el Señor Bueno, bueno, mi Dios es bueno Bueno, 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 bueno es el Señor Digno, mi Dios es digno Digno, digno, digno es mi Señor Aleluya Que adoramos Señor Solo tú eres digno Digno, 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 digno es el Señor Santo, 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 mi Dios es santo, 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 santo es el Señor Aleluya Solo tú merecedor de gloria, de honra Y hoy he venido a este lugar A rendirte un culto de adoración Hoy he venido a recibir La bendición que tienes para mí Hoy he venido a este lugar A rendirte un culto de adoración Hoy he venido a recibir La bendición que tienes para mí Y te adoraré Te bendeciré Y mi corazón lleno será De tu presencia Y te adoraré Te bendeciré Y mi corazón lleno será De tu presencia Y te adoraré Y te adoraré Hoy he venido a este lugar A rendirte un culto de adoración Hoy he venido a este lugar La bendición que tienes para mí Hoy he venido a este lugar A rendirte un culto de adoración Hoy he venido a este lugar Hoy he venido a este lugar Te bendeciré, y mi corazón lleno será de tu presencia, y te adoraré. Te bendeciré, y mi corazón lleno será de tu presencia, y te adoraré. Te bendeciré, y mi corazón lleno será de tu presencia. Sí, Señor, a eso hemos venido, a sentir tu presencia, Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré. Te adoraré, te adoraré, aquí estás. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré. Milagroso, hables camino, cumples promesas, luces y nieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, hables camino, cumples promesas, luces y nieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, sobrando. Siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luce en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luce en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luce en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Sí, Señor, te damos gracias. Levante sus manos, hermano. Levante sus manos. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te damos gracias, Señor, porque así eres tú. Muévete en nosotros, Rey. Muévete en nosotros, trayendo sanidad, liberación, perdón. Muévete en nosotros, muévete en nosotros, muévete en nosotros, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Te adoraré. Levanta tu voz a Él. Llena mi vida de tu amor, te adoraré, te adoraré. Llena mi vida de tu amor, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Así eres tú, así eres, así eres. Gracias Señor, gracias Señor, porque tú obras siempre, porque tú estás de nuestro lado Señor. Aleluya, Aleluya, Aleluya Señor, Aleluya, Aleluya. Gracias Señor, levanta tus manos en alto. Él va a seguir obrando en nosotros, amén. ¿Cuántos dicen amén? Señor, hoy levantamos un clamor por esta nación, hoy levantamos un clamor por los hogares de esta nación, por las familias de esta nación, por los matrimonios de esta nación. Hoy oramos y te suplicamos que sanes nuestra tierra Señor, sana las familias, sana las familias de esta nación. Oramos por las naciones del mundo también, en el nombre de Jesús. Amén y amén, denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Aleluya, y a su nombre, ¿quién vive?